Durante toda la historia ha habido novelas de ciencia ficción de Julio Verne y otros escritores, Leonardo da Vinci, inventores, escritores, pintores, pero se ha habido un tema, un tema apasionante. Ha estado en el centro de los corazones humanos, todavía está y estará. ¿Y cuál es uno de los múltiples? Viajar al pasado de la humanidad o al futuro. Claro, a ojo de Boncubero, como comúnmente se dice, pues eso es imposible, ¿cómo va a pasar a ir a un sitio que no ha sucedido nada? Pues es posible. Dice la Biblia que para Dios todo es posible. O sea, para el creador de la humanidad la palabra imposible no existe. Algún día para los humanos, pronto, esa palabra en los diccionarios imposible será borrada, no tendrá sentido, no tendrá ningún significado porque no existirá nada que pueda decir esto es imposible. Hoy existen cosas, pero eso entre comillas en apariencia, porque no existe tal como piensan. Fíjense, voy a tocar el tema de los viajes a través de la barra del tiempo. Dice eso en matemáticas, en fórmulas, es posible, claro. Fórmulas, ¿comprenden? Pero luego en la realidad hacer visible, materializar fórmulas matemáticas para contactar materiales con formas de energía, etcétera, etcétera, conductos, es complejo. Pero matemáticas es posible, ¿no? Es posible. Pero yo voy a decir que durante mucho tiempo se han hecho ya pruebas y han sido positivas de viajar en la barra del tiempo. Pero ocurre el caso que cuando hay algo, y hay mucho, que aparece que rompe el esquema de lo reconocido o de lo explotado, ya causa miedo a las élites, mucho miedo. Porque, claro, voy a poner un ejemplo, y eso ya se ha visto muchas veces. Hoy en día, las grandes multinacionales de la electricidad o del petróleo, ¿no? Pues el carbón, lo que usted quiera, materiales fósiles, lo que sea, pues ganan fortunas. Aquí las ganancias pueden traducirse en billones. Ahora aparece alguien, esto lo digo que ya ha pasado muchas veces, no una vez. Y resulta que un hombre simple o mujer, científico, matemático, hace una fórmula, varias fórmulas. Mire, este material, para conseguir energía, ¿no? Calor, frío, para mover piezas, motores, etcétera. Se puede hacer con este sistema, ¿no? Y es gratis. Y eso causa un shock emocional a las grandes multinacionales. ¿Por qué? Porque, ostres, ostres, que este tío fabrica un motocito, ¿sí? Que produce energía y mueve motores de aviones, de coches, de trenes, calefacciones, refrigeradores, motores y coches. Ostres, que este tío de un plumazo, pues, nos arruina todo. ¿Pero a quién arruina? A los que han arruinado la tierra con la contaminación. ¿A quién arruina? A los que están explotando a la humanidad con precios desorbitantes para grancias inmensas. A los que están arruinando, con los pozos petrolíferos, las aguas, el ambiente, los bosques. A eso los arruina. Pero, claro, a ellos les da igual. Porque la filosofía humana en el egoísmo es, bueno, después de mí, que venga el diluvio. Como diciendo, bueno, cuando ellos mueran, no importa a mí lo que venga después. No lo dicen abiertamente, pero es su forma ego de trabajar, de explotar y de manipular pagando mucho dinero a mucha gente para que les apoye. El dinero mueve, mueve todo. El dinero. Y digo esto porque es un ejemplo que le voy a poner. Podría estar horas hablando de ejemplos así. Pero a las élites no les gusta que yo hable o que yo enseñe. Porque yo voy a pegar un petardazo de miedo. No con un descubrimiento o con cien. Entonces ya el miedo que yo les doy es que dicen, este tío, lo dicen, ¿eh? Y hay fuentes que son informadores que dicen, hostia. He tenido quien sea, bueno, mucha gente. Que dicen, este tío, hablan de mí casi todo en sus conversaciones, en sus reuniones secretas, ¿no? Este tío de un plumazo nos acaba todo. Viene de Jesucristo, yo no sé Jesucristo, entiendenme, ¿no? Pero hago una semejanza. De la nada, el poder que Dios le dio era su padre Jehová Dios. El Dios de los cielos, el creador del universo. Podía ser maravillas. Una personalidad a perfección. Un conocimiento que había sido la primera creación de Dios en los cielos. Un un gen poderoso. Y luego otras creaciones, otros ángeles, otro universo, otro... Pero él podía hacer de todo. Curar todas las enfermedades gratuitamente. O sea, en el pueblo de Israel venían los enfermos, las masas de gente enferma, cojos, mancozos, ciegos, paralíticos, endemoniados, lo que sea. Y nada más pasaba, ¡uh! Los curaba. Todo sano. Y también multiplicaba alimentos. Iban las masas a escucharle, ¿no? A verlo, a curarse también, porque era gratuito. Él no cobraba nunca. Y salían curados a sus casas sanos. Y además comían. Grátis. Porque Jesucristo, cuando iba a masas de gente, no tenían que comer en las montañas. Tenían que extenderse en un lugar espatioso. Montañas o valles, etc. Para que se sentaran allí y comieran. Y de milagrosamente de unos panecitos, de un par de peces, ¡pum! Comían miles y miles. Lo podía hacer, un milagro. En multiplicar, hacer que la materia se transformara en la materia semejante. Peces, fruta, pan o vino. Que en una boda que le invitaron, una boda que ganan, con varios, digo, cientos de litros de agua. Se le acabó el vino. En una gran fiesta, ¿no? Y los litros, tranquilos. Bueno, a ver aquellas tinajas, que eran entonces los israelitas. Todavía esas tinajas se usan en muchos países. Cuando no hay corriente, digamos, de grifos o de canales, pues llenan las tinajas de agua y ya lo tienen para todo el mes. A ver, llenan de agua aquellas tinajas. Llenan de agua, bueno, ¿para qué querrá esto? No le dijo por qué, bueno. Este hombre, le dijeron, es que no hay vino ya. Es que ya en la tarde, ¿no? Pues se han bebido todo. Que bueno, llenan de agua eso. Que pensaban, y bueno, esto para que se laven. Si están borrachos mucho, se laven un poco la cara y vayan a su casa fresco, ¿no? No. A ver, una pequeña oración. Pruebe a que, a ver. Bueno, pues bueno. Sentió el cazo en las tinajas, ¿no? Y salió corriendo de emoción. Y mire usted. Le dijo el palino de boda, ¿no? Que era el que hacía las compras, los pedidos, la comida, el vino. Dicen, todas las bodas que yo soy el palino de boda. Dice, siempre procuramos con astucia dar el mejor vino al principio a los invitados, ¿no? Y cuando ya han bebido una buena jarrita, ya están bebidos, ya no se enteran. Ya han comido y tal, están hablando, se ríen y les damos de nuevo vino, pero ya no es del bueno. Vino de eso de medio agua y medio vino. Y ni se enteran. Pero en esta vez, se ha quedado el mejor vino para el final. Dice, un vino. ¿Qué quiero decir con esto? Podría hacer cosas. Que las haremos nosotros. El lujo dijo que haremos obras, los humanos, más grandes que la que hicieron. Porque él fue, digamos, momentáneo. Él vino aquí con un objetivo. No para hacer milagros y hacer rico a la gente, no. Dar su vida para que podamos vivir para siempre, eternamente. Dice que resuitó muchos muertos. Sus apóstoles resuitaron muertos. Profetas, siglos antes que resuitó, resuitaron muertos. O sea, era normal. Muerto. Lázaro, uno de los muchos que resuitó, llevaba cuatro días muertos. Ni real con el verano, con el que yo, pues cuatro días un cuerpo en una cueva. Empieza a corromperse y sale un gusano. Ya empieza a cobrirse el danismo. Y era su amigo. Y la hermana de Lázaro, Marta y María, se llamaban. Y llamaron a Jesucristo, que estaba predicando. Y le iba a entretenernos, a hablar. A ayudar que pronto vendría un gobierno mundial. Que la gente dejaría de enfermar, de vejecer y de morir. Que ya estamos en las puertas de ese gran gobierno mundial. Y entonces vino, ¿dónde lo había expuesto? Y la hermana llorando. Ahí en esa cueva. Pero llegaba cuatro días. No, no, era muy mal. No, no, no. A ver, mover las piedras. Entonces la gente, la clase rica, hacía una gruta, una cueva artificial, una roca grande. Tapaban con otra piedra y ya está ahí. Y entonces corrió la piedra y sencillamente se acercó a la tumba. ¡Lázaro! Gritó, ¡sal fuera! Y estaba cuatro días muerto, con unas vendas y tal. Se levantó y se halló, tranquila. Y la hermana y la emoción, ¡Dios mío! Y dice, venga, a ver. Dale de comer y venga, vamos a otra cosa. Quiero decir con esto que Jesucristo, con todos los milagros que hizo, irá a su vida para que recuperemos con ese pago la eternidad. No en el cielo, en el fijamento, en el más allá, en el karma ni en nada. Aquí en la tierra, donde Dios hizo árboles, animales, peces, agua, sol, fruta, viajes, música. Aquí, donde todos estamos hechos para vivir y quedarnos aquí para siempre. Pero no en guerras y en atrocidades y en volcanes y en muerte. Bueno, en resumidas cuentas, ¿qué hicieron con él? Los del negocio, de la religión, los parecieron que ya genituzas, que eran los malvalos, los explotadores de toda esa gente. Robando, robando, con las amenazas de que si no pagaban, los apereaban. Bueno, la Inquisición hizo durante siglos. El que no pagaba, aunque hablaba mal, le quemábamos vivo. Aprendieron de los fariseos. Bueno, pues, digo esto, que los milagros que hizo se harán en gran escala pronto. Ahora vamos al tema que les voy a decir de nosotros. Bueno, nosotros estamos viviendo en un tiempo espectacular. Quizás la gente cuando ve todo lo que está pasando, toda la guerra, el tema de la guerra mundial. Bueno, eso es, digamos, una serie de profecías. Pero esto dijo que había guerras, que había rumores de guerras, que había hambre, escasez, angustia de naciones sin hallar la salida, tribulación, inmoralidad. O sea, que había un mundo ya de locura, de temblor, que significaría que ese reino prometido, ese gobierno, ya vendría. Porque, ¿quién ha promovido todo el mal, las guerras, las atrocidades, las bestialidades, el hambre, la contaminación? El demonio, ¿no? Y cuando dice uno de muero, se ríe la gente. Yo, no, no existe, no existe. Entonces, ¿quién lo ha hecho? ¿Quién lo ha hecho? Claro que existen. Existen sectas satánicas a montones. Y sectas ocultistas, y espiritistas, y medio. Bueno, el satanismo ha sido la fuente de poder de la mayoría de la gente. ¿Qué gran magnate no tiene como consejero un vidente? Un espiritista. Ellos dicen para psicólogos. ¿Quién? Antiguamente los reyes tenían el mago. Era el espiritista, el medio. Hacían sacrificios a los rituales, a los demonios. Para mantener el poder. Que caiga aquí en casa. La iglesia lo ha hecho toda la vida. El Vaticano ha hecho toda la vida. ¿A quién se cree que quemaban a millones de personas por el centro? La Inquisición vivo. Y los torturaban. A las mujeres les cortaban los pechos, les sacaban los ojos a la gente, les cortaban la lengua, les quitaban sus partes, les aplastaban los pies. Esa era la forma de hacer discípulos. Ahora lo van a pagar pronto. Entonces digo, con esto, voy a sacar grandes descoñantes. Pero tengo una presión, como la puede tener ahora, a poner de ejemplo el señor Trump, el próximo presidente de Norteamérica. Él tiene la voz de todos los focos, gustándole desde el año de cuando hizo un no sé qué, que pudo haber sido un fraude, que la mujer, que se yo, con una, que... O sea, están buscando dónde cogerle. Y no le cogen. Porque la gente no es tan tonta. La gente está viendo un hombre que sí, que tiene defectos como todo el mundo. Y que no los tiene. Pero que es un hombre competente, capaz de llevar una nación como Norteamérica. Eso es lo que está pasando. Están buscando a ver cómo y pagando a quien sea. Porque le tienen miedo. No porque vaya a ser un dictador, no. Durante los cuatro años estuvo de presidente, hay un poco de más ejemplo. No es que esté votando a su favor ni en contra. Pero digo, si está pasando un ejemplo que están viendo, que en su presidencia cuatro años no ha habido guerra, ni ha habido nada. Otros presidentes que prometieron la paz, y en su legado de cuatro años estuvo más guerra que en toda la historia del mundo. Y le dieron un premio Nobel de la Paz. ¡Joder! Bueno, pues, digo esto porque ahora le persigue. Pero el hombre es constante, ¿no? El hombre tiene su poder, tiene su conocimiento, tiene su amistad. La gente le quiere, la gente no es tonta. No, van por él. Pero este tío es capaz. Este tío dice un algo y lo hace. Y a este tío le tienen miedo. Y cuando le tienen miedo es porque el tío sabe cosas y puede hacer cosas para dañar a los que están estafando a la gente por toda la vida. Y yo llevo muchos años con estos descubrimientos. Los voy a sacar, con la ayuda de Dios. Son descubrimientos, digo, todos. Claro, eso asombra a mucha gente. Dice, bueno, ¿cómo va a sacar esto? Pero no es eso, ¿no? Mucha gente, los grandes impensadores, dicen, no, la pirámide, uh, qué va. Eso. De otras razas, si hace millones de años vendrían aquí. O sea, es la única alternativa que pueden decir. ¿Y de dónde se le hagan eso? Bueno, se supone, se supone. Y los grandes oblicos de millones de kilos movidos, cientos de kilómetros, no son las pirámides. Hay ciudades como en Itopía, en Cava de la Roca, pero eso no se puede hacer hoy. Luego hay las líneas de Nazca, los muelles de la Pascua, gigantescos estafos de toneladas y toneladas, de cientos de toneladas. Pero si ni aislas no hay hierro, ni acero, ni árboles, ni carretera, ni urbano, ¿cómo van a hacer eso? Si hoy no se puede hacer. Y así, así podíamos estar al lado. La gente no ha entendido que eso no son entretenimientos del hombre de Colmañón, que se entretenía con un hueso a hacer una tatua. No, no. No ha habido evolución. No ha habido edad de bronce, ni edad de hierro, ni edad de hielo, ni edad de más allá, ni han venido de una galaxia aquí a hacer pirámides, luego se fueron. Esas borradas son las que ha fomentado la ignorancia de la humanidad. Así de claro. Y se ha obligado a los niños en la universidad a creer en la evolución. Se ha obligado a la gente, en Hollywood ha colaborado, el hombre mono, el planeta de los monos, la evolución del... Y se ha mentido. Y ahora viene, viene un hombre que aparece de la nada, Alberto de los Salazar Monácar, y la gente dice, ¿viste quién es? Bueno, soy conocido en internet, el más conocido en este campo del mundo, pero en este campo, no el más cantante más famoso, y el jugador de polvo más famoso, no. Es mí. El don que Dios me ha dado. Los descubrimientos. En este campo. No hay quien me supere. Y yo soy pionero de muchas cosas que ahora ya son verdades. Yo decía hace años ya, la roca donde el cuerpo con gigantes tiene un código de barra, una serie de hendiduras en línea. En una ocasión de escala. Ahora, en internet, miles de fotografías. ¿Y qué hacen la UNESCO, los arcoólogos? Remalleras. ¿Y las pirámides dónde están? ¿En qué parte? ¿En qué parte? ¿En qué jerolífico? ¿En qué escrito? Hay que... Que era para enterrar al faraón y hicieron las pirámides los esclavos. ¿De dónde se hagan eso? No hay nada. Ni una palabra, nada. La muralla de Saoamón, piedra de 350.000 kilos, unida a la perfección. Pero piedras miles, traídas de 100 kilómetros. ¿Pero cómo? Si hoy no se puede hacer con la escena y la margen. La arcoología. Remalleras. Porque, ¿cómo papacachos han ido repitiendo lo que otros? Porque ellos dicen, no, es mi trabajo. Es como las tradiciones. Hay muchas gente que no creen nada. Pero bueno, es que yo... Es mi tradición, la familia, mis abuelos, yo también, bueno. Y son miembros de uno como puede ser un miembro de un club de fútbol. Y ahora viene la verdad. Y la verdad liberta a la gente. Y la verdad hace que la gente abra los ojos. Dios mío, qué engaño. Pero eso las élites se ponen contra la pared y dicen, ay, Dios mío, que este tío, este tío. Y hay una ventaja que no pudo tener el pobre Kennedy, que también quería algo como yo, en gran escala, decir la verdad, porque ella se asustó lo que sabía, pero bueno. Y lo dijo su último discurso. Estas élites sin decir nombres, hacen lo que les da la gana, asesinar a quien quieran, roban lo que quieran, y obligan a gente, mienten todo el tiempo, controlan los medios. Se lo cargaron. Mucha gente así. Mucha gente. Jesucristo, el más ejemplo, se lo cargaron. Los apóstoles, que se quieran a Jesucristo, y se lo cargaron. Se lo cargaron. A mí no pueden. Y eso les pone el pelo de color blanco. No pueden, no han intentado. Y lo bueno que tengo, es que los que lo impagan, los que hace ya años, pagan a los cuatro, estos cuatro, cuatro o cinco, si así no, ya se ha venido de mi vida. Bueno, salgo por la calle y hay que hacer una bajada. Bueno, pues no han quedado a mí. Se han quedado en el camino. Un accidente de coche. Se han vuelto locos. Se han chupado un camión contra él y los ha aplastado. Y el que los ha mandado, ataca el corazón y ha caído. Y los chiquitos, diciendo que esto lo sacaré con el dedo de Dios y cambiará la patria. El mundo saltará de emoción. Dijo Jesucristo, esa frase tan célebre, y conocerán la verdad. Él dijo, y conocerán, en aquel tiempo, hace dos mil años. Ahora ya la van a conocer. Y conocerán la verdad. Y la verdad los libertará. La van a conocer. Quieran o no quieran. Muchos no querrán conocerla. La van a conocer. Porque cuando la conozcan, saben que es su fin. El de los demonios, los que han provocado estos de hace seis mil años, se acercan. Y la liberación de la humana, de los brazos humanos, de animales alíperos, se acercan. Porque Dios no hizo el mundo para esto. Dios hizo el mundo para que animales, hombres, personas, peces, aves, y otros planetas, vivan felices, para siempre, porque estamos hechos, los humanos, y otros, a la imagen y semejante de Dios. Dios se envejece, Dios se enferma, Dios muere, no, ni nosotros tampoco. Jesús hizo muchos muertos, los apóstoles también, y muchos que han muerto, volverán a la vida, los prometidos Jesús. Conocerán la verdad, y veréis que sorpresa, por lo menos, que la verdad los liberte, o nos liberta a todos. Será pronto.